¿Sabes Javi? Es lo primero que pensé cuando me dijeron que el próximo capítulo de la guía adulta que íbamos a hacer tenía que ver con electrodomésticos y con cocina y con todo eso. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? De inmediato se me vino a la mente la escena de High School Musical 2, donde cantan y bailan en una cocina y utilizan los electrodomésticos y los utensilios de cocina como instrumentos musicales. Es como, en mi mente estoy bailando, eso es work this out, estoy como bailando. Sí, ahí sí quizá nuestra editora montajista nos pone la canción de fondo, así que no hay que pagar derecho de auditor, pero no, al tiro pensé en eso, porque si es que las personas que nos están escuchando son de la misma generación que nosotras. Tresando los dedos. Recuerdo en esa escena haber pensado, ¿cómo estos cabros de colegio sabrán manejar una cocina profesional? Con todas estas cosas. O bueno, sobre todo, Sik. Sik era el que cocinaba, ¿no? Ah, sí, pues. El que decía creme brulee. Él era, si hubiéramos tenido a él como invitado en este capítulo, hubiera sido maravilloso. Sí, él nos habría podido dar todos los tips. Pucha producción. No sé tú, Javi, si tú, ¿cuánta experiencia tienes con esto de los electrodomésticos, con los de los utensilios? ¿Tú tomas esas decisiones de consumo en tu hogar? ¿Sabes qué? Yo creo que, en parte, sí he ayudado a modernizar los electrodomésticos en mi casa. En la medida que empecé a trabajar, me siento súper adulta, oye. Sí, demasiado. Igual yo estoy como, como que yo soy la oveja negra. Voy a ser la oveja negra de este capítulo. ¿Por qué? Como que yo soy esa persona que dice, no, quiero vivir en la edad de piedra, quiero ser amich. No necesito tecnología. No necesito ningún electrodoméstico. Entonces... Yo por mí tendría electrodomésticos para cada una de las funciones que hay en la casa. Así como que, onda, todo. Ahora sí que... Creo que hay unas máquinas que son como para hacer huevo duro. Yo de verdad que si pudiera las compraría. Como que pienso, esto es una referencia muy antigua, ahora sí que se nos va a caer el carnet. Pero si alguien ha visto Clules, película noventera que parte con que hay una máquina que le dije la ropa. Pero a ver, eso es como de culto. Sí, si alguien no sabe lo que es Clules, como lo esperamos ahí en los mensajes de la guía adulta, para mandarles el link pirata, para que la vean, y para que vean High School Musical 2. Porque todos deberían haberla visto también. Ya, perdón. Ya, disculpen ese impas horrible, pero ¿te parece, Javi, si empezamos a conversar de este tema? Demole. Para saber que si yo me hago más fan de lo electrodoméstico y tú te haces aún más fan. Aún más fan, créeme. Como si no fueras lo suficientemente fan. Soy fanato de los electrodomésticos. Y aquí estamos. Bienvenidos todos y todas a la guía adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez. En cada capítulo, conversaremos de educación financiera. Te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecían estar diseñados para hacernos la vida más difícil. Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos. Y porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas. Mi nombre es Bárbara. Yo soy Javiera. Y esto es La Guía Adulta. Capítulo 19. Bueno, para hablar de electrodomésticos y de utensilios y no solo de cosas de cocina, ojo, vamos a hablar de todas las regiones, los espacios del hogar, del departamento, depende. Nuevamente estamos acompañados de una de nuestras compañeras y amigas que también colaboran en La Guía Adulta. Ella es Francisca y yo quiero que ella nos explique y les explique a todos ustedes por qué fue escogida como tributo. Porque fue casteada. Cómo participó de este casting y fue seleccionada para estar en este capítulo de Artículos del Hogar. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenida. Hola, bien. Gracias por dejarme estar acá. Ahora, me ofrecí voluntaria de este tributo. Eres carne. Porque la verdad, porque me gustan los electrodomésticos. No soy tan fan como la Javi, tengo que admitirlo. Pero a ver. Pero me gustan. Tengo harto de electrodomésticos. Exacto. Y de hecho, la Bárbara me hizo notar que yo tenía harto de electrodomésticos cuando me ayudó a cambiarme de casa y ella ordenó la cocina. Sí, la verdad es que en esa oportunidad. A ver, tienes como esta máquina especializada. ¿Cómo eso? Porque lamentablemente yo todavía no conozco la casa del departamento de la Fran. Sí, o sea, para mí era algo muy normal. Pero sí, creo que me gustan bastante los electrodomésticos y las cosas como electrónicas que facilitan la vida, en verdad. El Google Home también, la Telesmart, ese tipo de situaciones también. A mí la verdad fue bien chocante. Yo dije así, ya voy a ayudar a la Fran en su mudanza, voy a ir por la cocina porque una pareja joven, no creo que tengan como tantas cosas acumuladas, ¿cachai? Me imagino que iba a ser muy fácil y me encontré, pero con un Tetris infinito que no había donde poner electrodoméstico y me llamó mucho la atención que tuvieran muchos, pero que yo siempre le preguntaba a la Fran cuando estaba ordenando, Fran, ¿pero tú ocupas este? Y les juro que en el 99% de los casos la Fran decía, sí, sí ocupo este electrodoméstico. Oh, wow. Igual tengo algunos, voy a profundizar, y tengo algunos que he comprado que están ahí más guardados que usados, pero ahí se ocupan, así sea una vez al semestre, se ocupa. Pero en ese caso, por ejemplo, tú Fran, tú dices que te gusta la cocina, ¿tú sientes que tener estas cosas materiales, estos instrumentos tecnológicos, te ayudan quizá a cocinar más a menudo, a cocinar más o más rico? Sí. O sea, no sé si más rico, yo creo que ahí va por la persona que está cocinando, porque cuando tú con Rodrigo tenemos los mismos electrodomésticos, porque vivimos en la misma casa básicamente y a él le queda la comida mucho más rica que a mí. Él le pone más amor para eso. Es el más torcheo de la casa. A mí me gusta, a mí me gusta hacer cosas y todo, y siento que sí facilitan la vida. Y de hecho, a medida que vayamos conversando, les voy a contar también como que hay electrodomésticos que de verdad cambiaron mi vida. ¡Amo! ¿Y tú, Javi? Pero ven, si la Fran es mucho más fan que yo. Ah, perdón, ¿yo qué? Como tú sientes que, no sé, como que mejora tu experiencia tener esto. Yo lo estoy preguntando desde una perspectiva como su ver, como ya lo dije, Amich, como de cocinar como en ese capítulo de Masterchef que tenían que cocinar como en la Edad Media. Ya, como que yo soy esa persona en la cocina. Que habría sido capaz de cocinar. A mí me pasa, ya, para empezar, yo siento que siempre me expongo aquí, soy una persona totalmente inútil, pero yo la verdad que cocino poco, por no decir nada. Yo cocino así, hago queques. Ese es como mi rango de capacidades de cocina. Pero, yo creo que igual me ha ayudado a meterme en la cocina, como saber de ciertos electrodomésticos, o como comprar, por ejemplo. Yo antes jamás en mi vida habría metido como la mano al horno que se prendía con un fósforo, así como que había que meter la cabeza. Porque, no, eso era como, son esas habilidades que solo las mamás tienen, así como cuando tiran cosas al aceite hirviendo, y es como que poco menos que meter la mano. Ya, no. Me siento muy señora en estos momentos. En cambio, cuando adquirimos en mi casa un hornito eléctrico, o sea, es que es mucho más fácil, mucho más pequeño, mucho más manejable, y ahí yo empecé a hacer mis queques. Ahí también uno no puede meter un montón de cosas que vienen pre-horneadas. Onda, el pan. El pan que viene pre-horneado, qué cosa más rica tenerlo como calentito, hecho como en la casa. Ah, otra. Compramos también el año pasado, yo creo que mucha gente le pasó, comienzos de cuarentena ahí, no sabíamos qué hacer, los supermercados estaban agotando la harina, el pan. Compramos la máquina para hacer pan. ¿Y la usan? Sí, mucho, yo creo que el invierno pasado fue el invierno que más comí pan en todos los inviernos de mi vida. Qué bacán. Para sumarme a la discusión, para no quedar así como, no sé, como que vivo en otra época, etcétera, etcétera, para mí sí una compra que fue súper importante y que fue como, que me cambió mi vida cuando me fui a vivir sola, fue tener un wok. Ah, claro. Me encanta. Es como un utensilio, no un electrodoméstico, así que me estoy saliendo un poco de la discusión, pero sí me cambió la vida porque yo de verdad cocino, si no lo cocino en el horno eléctrico, como que soy súper simple, si no lo puedo cocinar en el horno eléctrico, lo cocino en el wok. En el wok. Me onda en el wok, yo hago desde, hago desde pan, así como churrasca, como muy fácil. También una receta muy de cuarentena. Muy de cuarentena. Y hago, no sé, avena como dulce, me hago sopa y pilla, hago como de todo en el wok, salteo, verduras, lo que sea. Entonces sí, yo creo que si no tuviera eso, si tuviera así como un sartén como simple, no sé qué pasaría con mi dieta. Ya, pero por ejemplo, eso es como, igual es como una inversión, yo me imagino que tú debes haber pensado como un wok. Es una buena inversión. Sí. Bueno. Oye, cuando la Javi dijo lo de hacer queque, ahí tenía un electrodoméstico que cambió mi vida, la batidora. Ay, porque... Pero la batidora, la batidora, disculpa Fran, la batidora que viene como todo armado, que viene como... No, no, la batidora normal, no, no, la que viene con pedestal y con la fuente, la batidora, la batidora, la que vale 10 luca, esa. Ay, ¿en serio son tan baratas? O sea, 12 luca. No, la que es manual, la que es con la fuerza muscular, esa vale. Esa vale como... Ay, no, pero es el batidor, como con el que uno se merengue. A mí me gusta hacer queque, yo tenía el batidor manual, pero a mí yo tengo problemas en las manos que me duelen, porque soy una vieja, básicamente. Entonces yo batía, batía y hacía el queque y me quedaba bien en la cuestión, pero un día se me ocurrió hacer pie de limón y no logré hacer el merengue que me quedara bueno. No logré hacer el merengue y me frustré. Un saludo a la Lore que es el pay tan rico. Me frustré caleta y ahí fue como ya, compré una batidora y, bueno, los queques quedan muy diferentes, me resulta hacer merengue, onda, y de verdad cambió mi vida la batidora. Eso explica por qué mis queques no suben, porque yo no los bato. Ay, pero bárbara, hay que batirlo. Batirlo para el aire, no sé cómo es la cuestión, pero... Pero no es tan terrible, o sea, no sé, pues si no tienes problemas en las manos como la Fran, no es tan terrible batir así como para que suba. Es que tenés que tener fuerza, po, aparte de que no te duela o no nada, tenés que hacerlo con fuerza. Porque yo, primero ponte tú bat... Ay, ya, haciendo recetas. Ah, la receta. Bato como las claras primero, así como para que quede así bien esponjocito, como después con azúcar, así. Mira, yo soy pajera, yo no... O sea, pero tú estás hablando del merengue, ¿no? El queque. No, 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 si se separan las claras... Ah, yo no les separo ni las claras. Se baten primero, se baten primero, y así queda esponjocito, como, no sé, como los queques así, como los chinos, esos que venden en Patronato. Oye, Javi, tú estás como para Masterchef, para la divina comida. Pero la... No, ¿cómo se llama este? Que es como solo de panadería. Ay, Beikoff, Beikoff. Me encanta, me encanta. Me encanta. El del Reino Unido. Ya. Otra cosa que quiero decir es que yo creo que ese tipo de programas han influenciado mucho mi decisión de compra de electrodomésticos. Pero ya, para partir con el capítulo, vamos a jugar un juego. ¿Qué se llama lujo o necesidad? Pasapalabra. Debe haber hecho... Pasapalabra. Bueno, ya que nos topamos en la web con una lista de electrodomésticos esenciales para el hogar, pero como lo hemos visto en otros capítulos, en otros temas también, especialmente cuando se trata de gastos, es importante conocer las necesidades y las posibilidades de gasto de cada uno de nosotros y no comprar algo por moda, sino que porque de verdad lo necesitamos. Parte tú, Fran. Yo. Ya, la primera. Lavadora y secadora. I don't know her. Lujo o necesidad. Lujo o necesidad. Porque lavar en casa versus en una lavandería o la gente de región, lavar en... Volver a sus casas. A lavar. Ay, yo estoy apretando como un botón. Yo creo que, al menos en mi casa, no voy a hablar por todas las casas de Chile, es una necesidad. Ambas. Porque, primero, nos vivimos cerca de... O sea, igual hay una lavandería cerca, pero se haría mucho más caro y mucho más como latoso ir a una lavandería que tener la lavadora en casa, que la hemos tenido siempre. De hecho, en algún momento, mi familia era como más grande la que vivía acá y era mucha la ropa que se lavaba. Y, por ejemplo, a diferencia, no sé, de edificios más nuevos, quizás, tampoco tenemos lavandería en el edificio, que eso igual hay algunos edificios que ahora lo contemplan desde la construcción. Sí, de hecho, yo vivía en un departamento, en mi departamento anterior. El departamento no tenía espacio ni tenía conexión para la lavadora, pero sí había una lavandería abajo. En verdad la ocupé desde que partió la cuarentena, porque antes íbamos a Rancagua, íbamos la ropa para lavarla. Amo. Pero desde que partió la cuarentena la empezamos a usar. Igual, a veces generan como desconfianza, porque tienen como, no sé, olor a humedad. Típico que a alguien se le quede un calcetín, o algo peor. Ah, no. Es que además, no sé, es como tan personal. Y ahora no tengo lavadora, ponte tú, pero porque mi hermana vive al lado y voy a lavar a su casa. Ya, pero igual es como que queda en familia. Claro, es como familiar la situación. Yo creo que tengo la experiencia como más extrema aquí, porque yo sí tengo la experiencia de ir a... ¿A dónde lavas? Depende, porque me ha tocado en mi vida lavar en lavanderías como del edificio en donde vivo, que creo que... Si uno no tiene la lavandería a mano, siento que es lo más asequible, porque suele no ser tan caro, incluso en algunos edificios es parte de los gastos comunes. Entonces puede convenir harto, versus lo que sí tengo que hacer ahora cuando estoy en Santiago por tiempos extendidos de tiempo, que es o lavar en mi lavamanos, o ir al Prontomatic, que está 10 minutos caminando de mi casa, y tú dices como, ah, ya 10 minutos, da lo mismo, no sé qué. Una carga de ropa, pero tengo que ir al Prontomatic, meterla a la lavadora que tienen ahí, si es que no están todas ocupadas. La prepandemia, habían ocasiones, no sé, los sábados que estaban llenas, había que esperar, así como en las películas, como esperar que se liberara la lavadora, de ahí había que esperar media hora para que se lavara, después yo volvía, porque tienes que volver tú, tenía que sacar la ropa de la lavadora, meterla a la secadora, y esperar una hora para que se secara, y recién ahí ir a buscar la carga de ropa. Entonces, si bien, si uno tiene como, el gasto puede ser ya, filo, un gasto del pez, la lavandería, el gasto de tiempo, para mí era muy, para mí era mucho, y descubrí una aplicación, yo sé que esto es como. Eso me voy a decir, como, hay aplicaciones igual, o sea, si es que se tiene la posibilidad de hacerlo, hay aplicaciones que te vienen a buscar la ropa de la casa. Yo la he ocupado, y igual fue bacán, porque, o sea, yo creo que uno tiene que ver como cuánto cuesta tu tiempo, y yo saqué la cuenta, que no sé, las horas y media que me demoraba, cada dos semanas, en ir a lavar la ropa al Pronto Mati, que incluso estaba muy cerca de mi casa. O cualquier otra marca de pondería. Porque no estábamos haciendo publicidad Pronto Mati. Era más barato, en mi opinión, en términos de tiempo, que la aplicación, que se llama Mr. Jeff, es súper buena. Ah, sí, esa es la que está cerca de mi casa. Sí, y es una lavandería real, como que yo al principio decía, ¿dónde irán? Y las lavarán como en sus casas la ropa, pero no, tienen como lavandería. Un Uber, pero de lavandería. Sí, y es bacán, porque de verdad te van a buscar a la hora que dicen, y llega la ropa a la hora que tú dijiste que te la fueron a dejar. Ay, genial, eso es un súper buen comentario. Y yo he mandado, pero calcetines guachos, ropa de perro, un montón de cosas, y todo ha llegado siempre intacto. Me encanta. Ese es mi sponsorship para Mr. Jeff. Y pasando a la lavandería, lavandería, lavadora, secadora, quizá otro electrodoméstico de gran tamaño, el refrigerador. Ya, pero es que, un refrigerador, como que, ya, no quiero sonar así como que no tiene refrigerador, pero que no tiene refrigerador. O sea, sí, sí, hay personas que no tienen refrigerador, pero yo creo que la discusión quizá está como en tener un refrigerador más básico, o ahora estos refrigeradores que han salido que son más inteligentes que uno mismo, si casi que hacen la compra del súper por ti. ¿Qué opinan de eso? Me encanta. A mí no me gustan tanto. A mí me gusta ser yo, mirar, estar atenta cuando se acaban las cosas y todo, pero sí, si van a comprar un refrigerador, por favor piensen si van a ocupar más el congelador o más la otra parte, porque si compras uno con un congelador chico y necesitas congelar muchas cosas, fregate. A nosotros nos pasaba eso y optamos por estos que son como mitad y mitad y que tienen como cajoncitos maravillosos. Yo por mí tendría de esos que uno como que, como que toca la puerta y como que se prende la luz y se ve para adentro. Pero, y aquí tengo mucha pena, porque incluso, o sea, esas cuestiones valen demasiado caras, pero incluso si tuviera el presupuesto de donde hace un día llegara Farca y me dijera, toma, aquí tienes el presupuesto para renovar toda tu cocina, pueden creer que no caben. La mayoría de los refrigeradores que venden ahora, que son grandes, smart y con todas las, así, a todo cachete, como se podría decir, son demasiado anchos y mi puerta, no sé si es porque el edificio es antiguo o qué, la puerta de la cocina en particular, porque la de la casa igual es grande, pero la puerta de la cocina mide como, no sé, entre 60 y 80 centímetros de ancho no cabe, tendríamos como que derrumbar la muralla para poder entrar al refrigerador nuevo. Te entiendo, 100%. Así que es muy triste. Yo voy a confesar que tengo un refrigerador de esos mini, de esos como en miniatura. ¿Como un frigobar? Tengo un frigobar. Tengo como el hijo, el hijo entre un refrigerador normal y un frigobar chiquitito. Como el hijo intermedio, el hijo del medio. Mide a 90 centímetros mi refrigerador. Pero me sentí muy identificada con lo que dijo la Fran y yo lo quiero recalcar porque en mi congelador cabe una cosa. O sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Pero en mi caso que yo vivo sola y que por eso a veces las porciones como que calculo pésimo y como que me sobra comida, a veces tengo que elegir a quién sacrificar, qué porción sacrificar y cuál congelar, porque de verdad me cabe como un tupper en el consorte. Entonces yo creo que esa fue una mala decisión que yo tomé, como que obviamente no lo voy a cambiar porque igual funciona y vivo sola, entonces no necesito tanto espacio, pero yo creo que si pudiera volver atrás me compraría un refrigerador más grande. O claro, en un futuro cuando necesites renovarlo ya vas a tener la experiencia de este no un poquito más grande, sí. Sí, y con congelador. Y pasando a un tercer electrodoméstico, rojo de tambores, por favor, estamos en un concurso. Gracias. ¿Lujo o necesidad? ¿Qué piensan? ¿El horno? Necesidad. O algo que haga lo mismo que el horno, que caliente la comida resecándola, no sé. Algo así yo creo que es súper necesario. Porque uno puede cocinar de todo, pero yo tampoco sé usar un horno tradicional, solo sé usar un horno eléctrico. Ahora igual hay como tres opciones mínimas, porque está el horno cocina, que es como el que venden aparatos. ¿El que viene en la cocina? Claro, que viene en la cocina. Está el horno como pelado y el hornito eléctrico mini, ¿o no? ¿Venden horno solo? Sí. O sea, los empotrados. Perdonando la ignorancia. Me imagino, porque la mayoría de los hornos que vienen de pronto como en las cocinas nuevas, que es donde los he visto más, que son los empotrados, vienen separados a la cocina. Sí. De hecho, hoy me acordé de la búsqueda de departamento, que había varios departamentos que en vez de horno, en el espacio del horno tenían una lavadora. ¿Ahora qué es lo que no tenían horno? No tenían horno. Tenían cocina eléctrica y lavadora. Pero, no sé, yo creo que es una necesidad. Sí. Yo creo que es una necesidad, sí. Y, pues ahí igual diría que hay que elegir entre el horno tradicional y el horno eléctrico, pero en verdad yo tengo los dos. Así que sería muy cara rajada de mi parte decirlo. La única vez que yo ocupé, la vez que tuve en mi departamento, horno tradicional, lo ocupaba de estufa en el invierno. Sí, eso mismo era decir, como en mi casa, cuando incluimos el horno eléctrico, y que lo encontramos en una súper mega oferta, y por eso fue que lo compramos, disminuyó mucho el gasto del horno, el horno cocina a gas tradicional. Pero lo seguimos ocupando mucho en el invierno, porque mi mamá hace como pancito amasado en grandes porciones, y aparte sirve de estufa, y cuando, no sé, pues de repente hace, como aquí vivimos bar, y mi mamá igual le gusta cocinar, y cuando cocina, cocina como en grandes, no sé, pues con estas bandejas típicas, como fuentes, no sé. Claro, la fuente, pues. Para el pastel de choclo, ese tipo de cosas, no caben en el horno chico, así que tenemos que ocupar eso. Eso, a mí igual me pasa eso, el horno eléctrico que tengo es muy chico, entonces ponte tú, para hacer queque, para hacer guiso, lasaña, para cocinar, para hacer harto pan, o para hacer, no sé, incluso como los nuggets a veces, cuando son hartos, y no caben en el otro electrodoméstico, en la freidora eléctrica. Yo ocupo igual harto el horno, la pizza también, la caliente de horno, la que compré y congelada en el supermercado. Es verdad. Mi última confesión, antes de pasar al siguiente electrodoméstico, es que una vez yo toda emocionada, me compré como un kit de, para aprender a hornear, como de moldes de queques, como un juego de moldes de queques, y ninguno cabía en mi... Y ahí están. Bueno, ¿cuál es el siguiente electrodoméstico? No sé si el siguiente electrodoméstico, es como raro decir electrodoméstico, pero está en esta línea. Yo iba a preguntar igual. Sí, bueno, el siguiente punto en la lista es la tele. Ya, yo creo, sinceramente, que no es necesario, pero en mi casa sí. Eso te iba a decir. En mi casa, confesión, hay tele en todas las habitaciones, excepto el baño. O sea, hay tele en el living, en cada una de las piezas y en la cocina. Las únicas partes donde no hay tele es en el baño. Y se podría decir que es la terraza, pero dependiendo de qué parte estés de la terraza, igual puedes ver la tele de las piezas o del living. Entonces, como que todo tiene tele. Igual, creo que ya no es tan neces... Antes, igual era necesaria, pero ahora la gente, o sea, como que uno ve las cosas en el computador. Pero igual yo tengo una tele, una tele grande. Una tele grande, Smart TV también. Es que sí, ponte tú, las cosas que uno puede... Yo creo que, no sé, dejó de ser necesaria en el sentido que antes como que la familia se reunía mucho en torno a la tele y como que de pronto los programas quedaban, los veía mucha gente. Ahora hay una diversificación del contenido y de las fuentes donde mirar. Pero si tienes una Smart TV, puedes proyectar lo que... Todo lo que está en tu computador también está en tu tele. Ya, la fanática de la tele. Todo lo que está en tu computador está en la tele. Y no sé, podéis ver películas, podéis... Yo de verdad, o sea, aún la busco como... Literal, a veces quiero ver algún programa como de otro país, lo busco en el computador y se proyecta la tele. Y es como, ¡ah! Emoción. Viva la tele. Mi hermana tiene una tele que no es Smart TV y el otro día le dije, oye, ¿qué onda la tele? Porque la tenía como botada, como en un rincón. Y me dijo, no sé, la voy a regalar, yo creo, porque no... No la usa, para nada. Solo ocupa el computador. Yo vengo a aportar otra perspectiva ya. No, pero yo creo que para mí sí un lujo. Yo creo que en términos una... Tú no cocinas con la tele, tú no te abrigas con la tele, yo creo que siempre va a ser un lujo. Pero creo que depende mucho de cómo a uno le gusta consumir contenido. Y no sé, a mí me encanta, ponte tú, que siento que no se puede lograr tanto en el computador, quizás sí. Pero tener como la tele puesta de fondo, como compañía casi, tener las noticias puestas. Y siento que también, por ejemplo, a mí me gusta mucho, si bien uno puede ver lo que sea desde el compu, incluso desde el celu ahora, porque se puede ver Netflix por el celu, etc. A mí sí me gusta ver, por ejemplo, las películas, las series, como lo más cercano como a la experiencia cinematográfica, ¿cachai? Como en una pantalla grande, en buena calidad. Y siento que para mí eso es un lujo slash necesidad, porque siento que hay películas, y para no parecer como intelectualoide, no sé, como Avengers, ¿cachai? Si no hubiera visto Avengers en el cine, o ahora todas estas películas que eran para cine y están saliendo para streaming por la pandemia, como que las tengo que ver en tele, ¿cachai? Para tenerlo más cercano al cine, y eso no se tiene en el precio. Yo creo que mi mamá estaría full de acuerdo contigo, porque mi mamá como que le encanta ver las cosas y escucharlas en buena calidad, y eso no necesariamente se logra cuando uno ve las cosas desde el computador. Y también, con lo otro que decías, que en mi casa como que siempre hay ruido. Y, por ejemplo, mi mamá, si está haciendo el aseo, pone, o la radio o la tele, si está cocinando, igual, pone la tele. Como que siempre hay como algo encendido, y no sé, siento que son, no sé si sean buenos hábitos, pero es algo que sí pasa mucho en mi casa. Y hablando de cosas que están prendidas mucho tiempo, otro electrodoméstico, o quizá categoría de electrodoméstico en este caso, son la climatización. Y ahí está el aire acondicionado, los ventiladores, la estufa. ¿Qué opinamos de esto? ¿Lujo o necesidad? Yo creo que depende. Porque si vivís en un lugar como donde necesitas, sobre todo en invierno, una estufa, yo creo que es necesidad. Y además que hay distintos tipos también de estufa, ahora que hace frío. Está la estufa de gas, está la estufa eléctrica, está la estufa parafina. Incluso hay gente que todavía puede usar estufa de leña. Eso ya no es un electrodoméstico. Mi primer pensamiento fue que es un lujo, pero en la medida que lo he ido pensando, yo creo que es una necesidad. El lujo vendría siendo el formato en el que lo tienes. Ejemplo, yo creo que en el invierno, como que igual se hace necesario algún tipo de calefactor. Obviamente depende de la construcción de tu casa, del lugar donde vives, del entorno, de la sombra, del viento, de un montón de cosas. Pero en general yo creo que sí se hace necesario. Ahora, el lujo puede ser tener una estufa de estas eléctricas que son como un ventilador chiquitito versus, no sé, calefacción integrada en las paredes y en el piso. Me da como esa sensación. Sí, yo creo que igual es una necesidad. Esto es un dato muy random, pero justo hoy día lo tuve que estudiar en un paper y ahora por fin sirve. Pero en Chile hay como un problema de climatización, de aislamiento a nivel general de todas las viviendas residenciales versus como todos los países de Latinoamérica. Nosotros tenemos mal aislamiento climático en las casas, en general. Onde las casas... Algo común. Común. Onde las casas no se caen por terremotos, pero en general todas tienen pésima climatización estructural. Entonces sí creo que es una necesidad. Pero yo creo que también tiene que ver con el consumo eléctrico en el fondo. Como varios de estos, como el aire acondicionado, muchas estufas y los ventiladores, tiene que ver con el consumo eléctrico. Yo creo que son cosas, no sé, no es como la batidora que la tienes encendida menos de cinco minutos. A veces uno puede estar horas con esto y yo creo que hay que ver ese gasto igual. Sí. Por eso es como complicado. Pero yo creo que en términos de necesidad, sí es necesario. Solo que hay que... Yo a las estufas las pondría como necesidad, a los ventiladores los pondría como lujo. Pero es que eso... Bueno, hay que hablar del aire acondicionado. Pero es que ahí yo también lo pensé en un principio así como lujo, pero creo yo, por ejemplo, a mí me hace muy mal el calor. Muy mal. De verdad que me siento físicamente mal con el calor. Y para mí sí sería una necesidad tener algún tipo de ventilador o aire acondicionado. Pero por eso digo, como que al final es como un lujo elegir el formato en el que lo tienes. Ya. Pero, en fin, es un tema complicado. Como que al final yo creo que se resume en que se adapta a las necesidades de cada persona. Siguiente electrodoméstico en competencia. Lujo o necesidad. El microondas. Lujo. Lujo. ¿Ah? Pero, ¿cómo? La Bárbara habló primero. ¿Ambas podrían vivir sin microondas? Bueno, yo creo que... Yo vivo sin microondas, de hecho. Yo, para lo único que ocurre... Yo no tengo microondas en mi departamento, como donde vivo yo. He sobrevivido súper bien sin microondas. Por más de... ¿Cuántos años tengo? 26. 6. Por más de 5 años, por lo menos, he vivido sin microondas sola. Y en mi casa de mi familia, donde estoy ahora, solo ocupo el microondas para calentar la cera depilatoria. No lo ocupo para nada más. Porque siento que el microondas gasta mucha luz. Y queda mala la comida. Encuentro... Esa es mi opinión. Yo prefiero calentarla como en la olla de nuevo. O en el horno de nuevo. Como recocinarla, no sé. Pero no me gusta como queda en microondas. Bueno, eso igual es cierto. Yo debo reiterar que cuando compramos el horno eléctrico, bajó el consumo tanto del horno más grande como del microondas. Pero igual es más rápido para algunas cosas. Es más práctico. No sé, para calentar rápido la comida. Algunos podrán calentar leche en la mañana. Yo creo que eso. Para lo que yo creo que más se ocupa en esta casa es para descongelar alimentos. Pero eso, claro. Bueno, uno eventualmente también podría decir como ya, no sé, pues saco lo que sea que tenga congelado el día antes y, no sé, lo dejo descongelando en la noche. A mí me pasa que yo vengo de una casa en que nunca hubo microondas. Entonces yo estaba acostumbrada a no usar microondas. Después, cuando me vine a vivir a Santiago, ahí sí heredamos un microondas. Y ahí lo usábamos harto. Onda, todo lo calentábamos en el microondas. No cocinábamos en el microondas, pero toda la comida se recalentaba en el microondas. No sé, pues cuando tenía un pan con queso y quería derretir el queso. Todo en el microondas. Todo, todo en el microondas. Pero ahora, justo antes de que nos cambiáramos con Rodrigo, como un mes antes, se nos echó a perder el microondas. Y llevo como tres meses de nuevo sin microondas. Y no me hace falta para nada. La única vez que lo eché de menos fue una vez que me daba paja recalentar el arroz y quise ir donde mi hermana, que vive literal al lado, a usar su microondas. Pero fue como, no, no, caliéntalo en la olla nomás. Dale un vino. Yo creo que me hicieron cambiar de... O sea, siento que en mi casa es súper necesario, pero es muy adaptable a la vida sin microondas. Sí. De hecho, hoy día me hice una leche encalentada en la olla, como lo hace mi mamá. Porque no tiene microondas. Sobre eso, y antes de pasar al siguiente electrodoméstico en competencia, yo creo que sí hay que reconocer que, por ejemplo, cuando uno tiene una guagua y tiene que calentar la leche, es súper útil el microondas. Ah, sí. Claro, como más práctico, más rápido. Pero yo creo que sí, si uno le gusta el sabor... Por ejemplo, a mí no, como que cuando no existía el teletrabajo, era mucho yo de llevar almuerzos fríos, porque no me gustaba tener que calentarlo en el microondas. Ay, pero es que los microondas compartidos en universidades o en trabajo siempre son como... Ahí igual en el trabajo ocupaba el microondas, eso sí. En general, son como micro... ¿Microclima? Microbios. Microbios, microtodo. Ok, siguiente electrodoméstico. Ya, siguiente en competencia, la plancha. Necesidad. Ay, es que depende. Bueno, yo tengo una plancha que no la uso... La usaré una vez al año, con cuea, cuando tengo como... O sea, antes, cuando tenía una cosa importante. Pero ahora te juro que dejo la ropa colgada como... Hasta que se estira. Me da lo mismo. O sea, a mí me pasa que si tuviera que elegir, obviamente, un horno y una plancha, elijo el horno. Pero por el uso que tenemos en este caso, también necesaria. Como que si se echa a perder la plancha, vamos casi como que de urgencia a comprar otra. No es como, ah, ya da lo mismo. O sea, yo siento que la plancha es algo que todos tienen en su casa, pero que no sé con qué tanta frecuencia se ocupa. Y según yo, se ocupa cada vez menos. Es algo totalmente prescindible. No, para nada, para nada, para nada. Aquí, onda, mi mamá plancha las sábanas. Y le falta poco para planchar la ropa interior. Como todo, todo. Y mi mamá, es que, bueno, a mi mamá igual le gusta planchar, creo. Hasta donde sé, le voy a preguntar. Te va a responder, tu mamá escucha este podcast. Recuérdalo. Me va a afunar como en los comentarios de YouTube del podcast. Yo vengo a defender la plancha. Yo lo que sí concuerdo es que a la gente en general no le gusta planchar. Es una lata, cansa, es largo. Especialmente si uno tiene mucha ropa o si hay una sola persona a cargo de la plancha en el hogar o en el grupo familiar. Pero yo creo que si bien, ahora que estamos en teletrabajo, etcétera, no es tan importante la plancha, yo creo que la ropa cobra nueva vida cuando está planchada. Yo creo que a largo plazo o de cierta forma es una buena inversión porque luce mejor la ropa y no tenés que comprarte, no sé, ropa cara, sino que si está bien planchada, por un tema, no sé, como, no quiero decir presentación personal porque uno puede vestirse como uno quiera, pero no sé, las camisas, cachai, me encanta como se ven súper los cuellos bien planchados. Cuando se ven las rayas en las mangas y en los pantalones, esa marca como de la plancha. Me encargan los pantalones con raya, los odio. Pero, ¿cómo? Además que yo les confesé recién. Yo les confesé recién que yo a veces lavo en el lavamanos y a veces me ha sentido mucho tener la plancha como para acelerar el secado, no sé, como de ropa interior que necesito muy urgente, cachai, es una experiencia como muy universitaria, así que alguien la ha vivido, como vivir al borde, como al borde del abismo con la ropa limpia, pero yo creo que sí, defiendo la plancha y ahora estoy ahorrando para comprarme una de esas que se paran. De hecho, en este momento estoy pensando que es más importante la plancha que el microondas. Sí, ya sí, igual sí. Gracias. Y quizá ahora, que no tiene que ver con ropa, pero tiene que ver con pelusa y polvo y suciedad que a veces queda en la ropa, tenemos la aspiradora. Y ahora yo creo que este debate cobra un nuevo significado con el boom de los últimos años de las aspiradoras robots, ¿o no? Ay, sí. Sí, yo igual creo, o sea, sí, 100%. Yo creo que uno puede vivir sin aspiradoras, sí, pero ojalá tener una como, o sea, por ejemplo, ahora se nos ha echado a perder la aspiradora y no es como, por ejemplo, yo creo, bueno, es que también es una mayor inversión que una plancha, pero con una plancha ya habríamos como, la habríamos cambiado en un par de días. la aspiradora no tanto, entonces, la tengo ahí, como que, no, puede ser, puedo vivir sin aspiradora, sí. Yo, la aspiradora es una de las, de los electro, también es un electrodoméstico, sí, que me cambió la vida, la aspiradora robot, porque, ya, cuando nos fuimos a vivir con Rodrigo, mi hermana nos regaló una aspiradora, de las normales, en el fondo, pero nosotros igual somos medio espajeros, entonces, y la tenemos guardada en caja, entonces, la paja de abrir la caja, armar la aspiradora y pasarla, era mucho, y siempre nos peleábamos por quién le tocaba a red, y eso que en nuestro departamento era enano, pero siempre había una discusión de, a ti te toca o a ti te toca, y, entonces, la aspiradora robot, que se pasa sola, básicamente, cambió, cambió nuestra vida, y ahora, y después de eso, evitamos las peleas por quien tenía que barrer. Me encanta, pero yo creo que eso también tiene que ver como, como, o varios de estos electrodomésticos, tienen que ver también con un estándar de vida y como calidad y prioridades, ¿cachai? Como, tú podrías vivir sin esa aspiradora robot, sí, pero mejora tu vida, mucho, entonces, al final, ¿se hace necesaria? Sí. Y ahora admito que ahora que el departamento es más grande, yo barro, barro como dos veces a la semana, y la aspiradora robot se pasa de vez en cuando, y como cada dos meses pasamos la otra, porque la robot no llega como a los rincones, y ni arriba, ¿cachai? Sí, porque se va pasando la aspiradora robot, pero los rincones, el techo, como los rincones del techo y todo, con la otra aspiradora. O sea, es que ahora nosotros como en la casa soñamos, no con la robot, sino con una que tiene como un estanque de agua, que es como para, no sé, como, aspira polvo, agua, y como que nos bota ese como aire caliente por detrás, como con polvo, que al final como que entra el polvo a la aspiradora y sale por el otro lado. Yo solo diré dos cosas sobre la aspiradora. La primera, yo creo que, si bien uno puede perfectamente vivir con, solo con la escoba, y a mí me pasa mucho porque yo tengo aspiradora en mi departamento, pero donde tengo animales, como por el ruido, no me gusta pasarla mucho. Prefiero como darme la lata de barrer, porque igual es un ruido para los animales, es súper fuerte el de la aspiradora, si está cerca, y se asustan y como, les da mucha ansiedad. Pero, si uno es alérgico o tiene como cierta sensibilidad respecto a la limpieza, yo creo que obviamente va a haber gente que sí la va a considerar como lujo, pero en mi casa se nos ocurrió tener una aspiradora robot. Y compramos la aspiradora robot, la pasamos, se pasó por toda la casa, maravilloso. Tres de la mañana, esa misma noche, la habíamos dejado en una esquina la aspiradora robot. Estábamos durmiendo en mi casa, esto es mi casa familiar, y de repente, a las tres de la mañana, revive la aspiradora robot, y estaba como gritando la aspiradora robot, tipo, y nosotros como, ¿qué onda? Entraron a robar y la aspiradora robot como que nos dio la alarma, ¿cachai? Y salimos, y uno de los gatos había atacado a la aspiradora robot, pensando que era una amenaza, y como que la ha hecho a perder. Y ahí quedó la aspiradora robot. ¡No! Fin de la aspiradora robot. ¡Qué triste! Oye, pero ¿sabés que yo he visto video en esa cuenta? Es de Soa, una vez vi un video, de una gaya que ponía la aspiradora robot arriba de la cama, para que le aspirara la sabana. Ese nivel de fanatismo por la aspiradora robot, yo lo encontré terrible. ¿Y funciona? No sé, pero yo no lo haría, si la aspiradora se pasea por toda la casa y... Por último, tener de estas que son como para el auto. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que eso tiene como más sentido, quizás. Sí. Bueno, y ya pasando al último que tenemos en nuestra lista, al menos por ahora, ¿qué piensan ustedes sobre la cafetera? No sé, a mí personal, la que responde al tiro. Personalmente creo que, al menos de los que estamos, de los que hemos dicho hasta ahora, es como el de los menos necesarios, al menos para mí. Yo no tomo café. Sí, igual creo. Igual creo, pero yo tengo. Pero yo creo que hay gente que es apasionada del café, que le encanta como hacer su propio café o dejarlo como... Yo no sé nada de café, así que estoy inventando, pero hay gente como que lo deja la noche anterior, o se levanta como antes para dejarlo hecho. Creo. Ya, como que si eso es como un ritual importante, como en la mañana o en la rutina de una persona, yo lo encuentro igual súper válido, si es que tienen la plata. Yo lo encuentro full válido, pero aún así lo encuentro un lujo. Es como decir, darte un gustito. Sí. Así que lo encuentro como cero necesario, pero sí, obviamente, como dices tú, los amantes del café, como que es una parte importante de su rutina diaria, bacán, como bacán tenerla. Como, no sé, por la máquina del pan. Como que la puedes dejar programada, tienes el pancito como fresco, sale olor a pan en la mañana, que para mí es como, mmm, qué rico. Pero al final yo creo que igual es un lujo. Sí. Sí, sí, un lujo. Además que existen otro tipo de cafeteras, que esas son como las cafeteras manuales, creo que se llaman cafeteras francesas, si no me equivoco. Sí, perdón. Esa es como que... Perdón, los amantes del café. Esa es como que le baja la cosita. Sí, como que se aprieta el agua. Sí, esa es la que se aprieta el agua. Esa, que son mucho más baratas. Después como la gente que le gusta el café, los amantes del café, nos van a apunar. Lo he ido. Sí, yo igual tengo una que, pero fue un lujo, porque yo lo pensé así como, como, fue un autorregalo como de cumpleaños. Ah, no, me encantan los autorregalos. También soy fan de los autorregalos. Es de esas de cápsula, así que no es, o sea, me gusta el café, me gusta comprar el café de máquina, básicamente. Oye, a mí me encantan los cafés de máquina, así como espumosos. Pero sí, pues, de eso. De eso me gusta y por eso me la compré. Y la uso. Sí la uso. Pero hay otras que son para el café de grano, otras que son para el café como especial. Yo no entiendo tanto tampoco de café, pero creo que para la gente que es muy fanática, es un lujo como necesario, entre comillas. Como que ellos lo priorizarían quizá, frente, no sé, a un aspirador a robot, o alguna otra de las cosas que me hablan. O al microondas. O al microondas, claro. O a la tele. A la plancha. Eso. Esa es mi opinión. Y ahora, ¿se le ocurre a usted algún otro electrodoméstico imprescindible? Y yo tengo una lista gigante, pero no quiero abrumarlas. Cuenta como electrodoméstico la... No, pues. La olla de presión no es un electrodoméstico. Viene abajo a la olla de presión. Ya, pero ponte tú, para mí, otro que quizá es un chiche, ¿sí? Pero la sandwichera. A mí me encantan los panes calentitos, como con el queso derretido. Bueno, yo me compré una sandwichera. Otra, el hervidor. En mi casa siempre usaron tetera. El hervidor. ¿Cómo? ¿Por qué no estaba en la lista antes? Yo creo que el hervidor es mucho más necesario que, no sé, la cafetera. Sí. Yo tengo una anécdota con el hervidor y que prueba lo necesario que es cuando yo tuve la oportunidad de irme de intercambio. Ajá, como la que habla del intercambio. Pero llegué a donde iba a vivir y tenían... Las chicas que vivían ahí eran universitarias y tenían todo. Tenían como muchas cosas que ya hemos hablado. Ya. Dijeron, Bárbara, tú puedes ocupar todo lo que quieras en la cocina. Y yo, bacán, bacán, gracias. Y esto, el primer día que yo llego, me dijo, oh, me voy a hacer un té. Y empiezo a buscar y no veo el hervidor y yo así como, uy, chiquilla, ¿dónde está el hervidor? ¿Qué es eso? Es un lujo. Calentamos a huele la olla. Y yo así como, ah, y les juro que la primera compra que yo hice en el intercambio no fue un trago, no fue algo rico o típico del lugar. Fue un hervidor de 15 euros. Y todavía me acuerdo de haber ido a comprar que fue la primera cosa que yo compré. Me encanta. Y después como se los dejé a ella y quedaron como fascinados porque de verdad se hacían el té calentando la olla. Pero estoy pensando, yo he visto como videos de TikTok que dicen que en Chile es muy común tener hervidor y no tanto en otras partes. Yo en algún, ah, ya, las que hablan de los viajes, en algún momento cuando fui a Nueva York nos quedamos en, ¿cómo se llama esta cuestión de aplicación? Airbnb. Esa, Airbnb. Y ninguno de los dos lugares en los que nos quedamos tenían hervidor, pero no sé, por algún motivo yo asumí que, no sé, era como que justo esos dos departamentos no tenían porque, no sé, eran Airbnb. Como que, no sé, por algún extraño motivo fue como ya filo, no tienen. Pero, ¿será que, será que es más común acá y no tanto en otras partes? Bueno, sé, y en el Airbnb que me quedé cuando viajé si había hervidor. Sí, sí había. Pero ponte tú, en la casa de mis papás no tienen hervidor y nunca han tenido y ocupan tetera. Porque a mi mamá le gusta como el agua de tetera. Yo igual amo la tetera. Yo amo la tetera. O sea, si no tienes hervidor debería tener tetera, pero ya calentando en el agua lo encuentro como, o sea, en el agua, en la olla lo encuentro sumamente incómodo. Cuando uno tiene otras cosas, ¿cachai? Es lo mismo, claro, pero, incómodo. Oye, les tengo la última pregunta. El escaldazo, ¿no? No, riesgo de incendio. Riesgo de incendio. Además, a mí no me gusta la cama como caliente. A mí me gusta, me encanta, lo amo. Y como, como, como que mi cuerpo, como que, no sé, como que tenga mi temperatura corporal. Bueno, salvo cuando hace mucho frío, igual dan ganas de entrar a una cama calentita, pero prefiero hasta un guatero que un escaldazo. No, le dice el escandaloso. No, yo tengo una amiga que se quemó con un guatero, ¿no? A mí me gusta la escaldazona. No, yo, calor corporal, calor, estirarse antes de la cama, no sé, me da miedo el escaldazo. Poner 10.000 frazadas. Porque una vez, una vez en mi casa, estaba, le arrendábamos una pieza una niña y tenía escaldazono y en mi casa, y como que, mis papás habían prohibido que tuvieran escaldazono, y entonces nosotros tenemos calefactor y todo, no era para qué pasara frío, sino por el tema del incendio. Y una niña que estaba arrendando una pieza, lo tenía. Como lo trajo como a escondidas. Y obvio, cuando un universitario y anda como en otra, cachai, anda ahí metido en las pruebas y todo, y en una se le quedó prendido y hubo un cortocircuito. Porque se conectaron como muchas cosas a la vez y como que se quemó. No hubo un incendio. No, pero se quemó el enchufito. A mí todas estas cosas que son como ventiladores, estufas, ojalá que tengan temporizador, cronómetro, ¿cómo se llama? Bueno, eso. Que uno los pueda dejar programados para que se apaguen. Ideal. Igual no me gusta el escandaloso ese. Pero si se puede dejar programado, mejor. Bueno, en el caso de la cocina, cuando uno recién está comenzando a armarla, es más complejo saber dónde partir y qué es lo básico que hay que tener para tener una buena experiencia desde el comienzo. Y por eso, conversamos con Camila Cariaga, creadora del contenido y mente maestra detrás de la cuenta de Instagram Blog de Todo Mi Gusto, que nos contó qué cosas deben estar sí o sí en tu primera cocina. gracias. Es básico una batidora, porque cuando uno quiere entrar en la cocina, por lo menos yo, siempre entro como por lo dulce. Entonces, si quiero hacer un merengue, que es lo más básico, es muy latero hacerlo a mano, la verdad. Te demora y un kilo, te termina doliendo el brazo, entonces al final como que uno deserta. En cambio, con la batidora sale facilito, si uno quiere meterse en algo más a lo mejor complejo, puedes hacer un cheesecake y el cheesecake también tiene que batirse el queso crema y batir el queso crema es un cacho. si no está bien a temperatura, entonces yo creo que la batidora es como lo fundamental. Otra cosa que también es importante, creo yo, es la mini pimer, porque es una máquina chiquitita, que generalmente no es tan cara y sirve para moler, mezclar. Muchas gracias, Camila, por esos consejos. Me declaro fan número uno de Camila. Amo. Igual llama la atención que en los últimos años la tecnología ha sido avanzando y sale en el electrodoméstico mucho más sofisticado y que parecen haber sacado de películas de ciencia ficción de lo supersónico, no sé, y que muchas veces tienen precios muy altos. Sí, amiga, si tú eres supersónico, yo soy pica piedra. Creo que las referencias son demasiado añejas de las 90. ¿Qué te puedo decir? Bueno, en primer lugar y uno de quizás los más conocidos y estoy muy orgullosa de presentar este porque es mi última adquisición después de estar tentada por meses en la freidora de aire que yo sí debo decir que cambió mucho nuestros menús y la forma de cocinar porque en mi casa como que no hacían comida como frita o crujiente porque no les gusta ocupar aceite y yo intenté convencerlos de que con la freidora de aire se ocupaba menos aceite y tuve que ocupar todos los testigos a testigo a mi amiga y como decir no, si todas mis amigas tienen, todas mis amigas tienen como la secta de la freidora de aire como para convencer y de verdad es muy rico y se puede hacer muchas cosas la otra vez hice galletas ¡Qué rico! Yo tengo solo una pregunta y esto no sé si tú también tienes Fran Sí, tengo A mí lo único que me complica y porque en esta casa se cocina como en grandes porciones ¿se demora mucho si quiero cocinar como para cuatro o cinco personas o más? Yo creo que sí Sí Igual depende A mí me da la impresión que para una porción personal bacán pero por lo que he visto por lo general las porciones son bien chiquititas de lo que uno puede hacer Es que creo no estoy segura pero como que las más grandes son como de dos litros o dos litros y medio entonces igual claro pues tenés que cocinar como dos veces en el fondo como hacer dos porciones Sí es verdad y yo creo que quizá no quede tan bueno porque la cesta es como esa cesta parecida cuando uno ve cocinar en McDonald's donde tienen las papas Sí pero chiquitita Claro y es como esa porción en el fondo donde uno puede meter cosas pero y además que pienso yo que por ejemplo ya supongamos que tuviera una y hiciera como múltiples veces igual la comida se enfría mientras la otra está preparándose entonces pero yo creo que eso es como yo creo que eso es lo único que me ha detenido de apostar por una freidora de aire Igual lo que hemos hecho en mi casa cuando desde que la tenemos y que han estado presentes más personas la gente como más aceitosa le fríen y la la gente como más healthy no sé más saludable se lo hacen en la freidora entonces como como que elijan y igual es más fácil porque gastas menos aceite y se pueden cocinar ambas porciones para gustos distintos al mismo tiempo sacando cuentas igual gastas menos aceite pero por ejemplo a mi mamá que no le gusta la fritura mucho igual igual cocinamos o sea cocinamos que va toda cocina ella no le gusta el olor a fritura entonces como que al final en ese caso que no le gusta el olor a fritura sale perdiendo igual entonces sería bueno tener una de estas solo que a mi lo único que me complica es la porción claro otros electrodomésticos del futuro son la parrilla eléctrica que si vale es más antigua como el primer electrodoméstico del futuro creo yo y la olla a presión de acero inoxidable ¿ustedes tienen alguna? yo tengo parrilla eléctrica y es bacán tengo ambas pero mi olla a presión o al menos la de mi casa no sé si se cataloga como un electrodoméstico porque es de las tradicionales no sé si hay así como oye a presión súper tecnológica moderna como estilo termomix o algo así si hay creo yo yo en verdad no tengo idea cómo funciona la olla a presión y me da miedo yo ahí apuesto por la clásica yo ahí apuesto por la clásica y la parrilla eléctrica para nosotros que vivimos en departamento clave clave porque igual de repente dan ganas de tirar como cosita a la parrilla ahí septiembre sí su cosita de vez en cuando su cumpleaños sus festejos su fin de semana largo lo que sea o por antojo y y es difícil por ejemplo tener una parrilla donde tú en en la terraza aquí como que tire humo o cosas por el estilo y no bye yo lo encuentro que es bacán la parrilla eléctrica sí me encanta yo no tengo ninguna pero me estoy tentando con la parrilla eléctrica pero en mi casa tenemos horno de barro así que ay qué rico necesito la parrilla eléctrica no pero la olla a presión siento que dependiendo de la capacidad puede ser como muy bueno por ejemplo lo que tú hablabas Javi de tener que cocinar para mucha gente porque igual es más rápido entonces bueno hay otros electrodomésticos más modernos que dependen más de los gustos alimenticios y de las dietas de las personas y aquí entran las licuadoras y las procesadoras de alimento o como hablábamos también las cafeteras programables como muy modernas pero sobre las licuadoras y las procesadoras ¿ustedes tienen? ¿sienten que son como tan modernas o igual son como antiguas? o sea yo creo que siempre desde siempre yo he conocido las licuadoras solo que se han ido modernizando las procesadoras lo mismo las procesadoras de alimento pero yo creo que en el fondo tienen mayores capacidades o opciones porque ahora la tecnología ha avanzado pero son más o menos tradicionales y obvio que también depende de la dieta de cada persona por ejemplo una amiga cercana a mía saludar a Dani hace poco se compró ¿cómo se llaman estas? no es Thermomix ¿la Nutribullet? ¿la Ninja? ¿la Ninja? bueno no sé cómo se llaman pero que son para ser básicamente licuado y como para ser tú tú tienen un nombre ay ¿cómo será que en mi cocino? ya ¿todo eso? exacto como sus preparaciones para su dieta y mantenerse así como fitness ella pero ya como avanzando un poquito más ¿qué opinamos de y esto también te lo preguntabas tú Barbie hace un ratito ¿qué opinamos de los electrodomésticos smart? ¿creen que vale la pena pagar más por todos esos beneficios que traen? que yo creo que mientras menos sabéis cocinar más vale la pena como tener algo que cocine por ti creo yo sí porque tú en mi casa la no sé si se cataloga smart pero la máquina del pan qué buena inversión como dejarla programada tiene sus modelos de pan francés integral amasado rico maravilloso y como les decía antes también me encantaría tener un refrigerador de pesos que poco menos que te avisan cuando se está acabando la mantequilla yo creo que si uno puede igual sí yo lo haría ¿cachai? como eso dependiendo de las necesidades sí ahora tampoco igual a mí me dan un poco de susto esas esas casas como futuristas donde como que uno entra como con la mirada y como que le dices al sillón que se corra para que tú te sientes igual ya eso es como muy extremo tenemos el ejemplo de los simpsons que terminó mal ese capítulo pucha no soy fan adiós ya no podemos terminar la sección de los electrodomésticos modernos sin hablar de los robots de cocina los robots de cocina son electrodomésticos diseñados para ayudarnos a cocinar en mayor o menor medida y así encontramos modelos que son capaces de cortar picar amasar mezclar freír coser asar los alimentos que metemos adentro le carga el pase le hace un queque que no le hace todo 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 y bueno la termomix es el gran gran ejemplo que es la termomix porque yo debo reconocer que hasta hace muy poco no sabía lo que era uno tiene uno tiene que vivir termomix tiene que vivir la experiencia termomix pero la fran la fran se ha acercado a ese a ese mundo ¿no? yo de lo que he averiguado a través de una cuñada es que no, en verdad yo lo que he averiguado de termomix es que para tú comprar una termomix te tienen que sugerir pero es ¿en serio? sí así como yo no puedo llegar ahora quiero una termomix o sea yo entiendo eso para tener una termomix te tienen que sugerir como que te evalúan como que después cuando tienes la termomix va alguien a la casa a presentarte tu termomix y explicarte cómo funciona y toda la situación como que no llegar no llegar y comprar una termomix no sé en el en el comercio en el mall ¿cachai? y si uno se mete a la página web aparece como solicita tu demo como que de verdad hay un proceso más largo pero siento que igual tiene que ver con esta sensación como de exclusividad así como que no es tan fácil llegar y llevar sino que claro como parte de la experiencia de compra de termomix ser exclusivo ahí me imaginé como el amigo que trabaja el amigo que trabaja en Sara eso mismo convengamos en que la termomix cuesta más que un refrigerador de hecho yo creo que si juntas y un refrigerador con una cocina básica la termomix te cuesta más que las dos cosas será en verdad tan buena yo me acuerdo que cuando vi el capítulo de la divina comida donde estaba viñuela como que igual no le salió tan buena la comida pero sabés que es que dicen que es heavy como que metís todo adentro y la programás y la dejáis ser nomás yo he visto gente que hace desde arroz hasta ají de gallina no sé qué tan fácil o difícil será el ají de gallina pero para mí es como un plato que yo no sabría hacer como en el al sartén yo creo que ahí como que depende mucho porque si alguien que le gusta cocinar o disfruta el proceso de cocinar o de ir armando su propia receta o probando ingredientes que fome tener una termomix que haga todo por ti pero si una persona no sé viñuela o yo que no están ni ahí que quieren tener la comida rica y rápido yo creo que si uno tiene una buena inversión me llama la atención que tenga como esto como medio de secta pero siento que lo hace igual interesante o sea por algo estamos hablando la termomix que exclusivo claro y como ya lo hemos mencionado muchos de estos electrodomésticos son bastante caros y si estamos recién armando nuestras cocinas nuestras casas y no tenemos un presupuesto ilimitado puede ser difícil saber en qué invertir o en qué gastar menos por eso le volvimos a pedir ayuda a Camila Cariaga del blog de todo mi gusto que nos aconsejó dónde invertir nuestros billetes si estamos hablando de una persona que se alimenta y quiere hacer como hartas cosas naturales por ejemplo quiere hacer mantequillas de frutos secos la mantequilla maní etcétera la mini pymer no se la puede la vaya a fundir y una licuadora muy simple tampoco puede porque para hacer mantequilla maní necesitas harta potencia entonces y además si le va a dar el uso de hacer todos los días por ejemplo un batido o sea además los haces con hielo y después quieres hacer mantequilla de maní y después quieres tomarte una sopita de verdura según yo entonces lo principal es comprarte una buena juguera una juguera con harta potencia que diga que puede picar hielo que diga que estás apta para hacer frutos secos o sea mantequilla de frutos secos entonces según yo esa puedes invertir si querés que te duren harto también invertiría en cuchillos como para no estar cambiando cada rato pero hay marcas no sé si puedo decir marcas pero hay marcas que son súper buenas en comparación precio-calidad por ejemplo Arcos porque hay cuchillos que son súper caros pero por ejemplo Arcos está como súper bien precio-calidad yo tengo varias de ellos y funcionan súper bien oigan se pasó Camila con estos tips y aprovechando que la Cami nos habló de la importancia de tener buenos cuchillos es el momento perfecto para pasar a la sección de utensilios y homenajes de cocina un aplauso y igual que la sección anterior aquí también queremos jugar y navegando por la web nos encontramos una lista de los 24 utensilios esenciales que toda cocina debe tener pero como nos gusta debatir aquí en el podcast ustedes ya saben la idea es que vamos a mencionar en grupos de A3 y vamos a definir cuál sacar esto es como yo me acuerdo que hacía mucho este juego cuando chicas que te decían no sé pues como vas en un barco con tres tres personas saqué front tres famosos y tienes como que votar a uno para sobrevivir a cuál tiras al agua claro la idea de este juego es porque como ya dijimos nuestra necesidad necesidad es una infinita pero el presupuesto es limitado lamentablemente y tenemos nuestro primer grupo de concursantes no pero primero tenemos que decir a cuál vamos a no sé si fuck marry kill pero kill solo kill en este juego si no sería como no sé un fetiche medio raro pero bueno sigamos cuchillo tabla de cortar o espátulas o lenguas que una lengua una espátula una espátula la como como es el mezquino el mezquino yo lo conocía como lengua la Javi como mezquino tuvimos una discusión previa a grabar esto la verdad es que de esas tres yo saco la espátula porque cuchillo un básico y la tabla de cortar uno va a cortar en la mesa y en vez de espátula siempre he podido usar una cuchara el dedo onda la lengua tu lengua para sacar el restito como de la masita ay me acordé cuando Ariana Grande como que languetió esas donuts como recuerdo rando bueno pero no sean como los de la divina comida que como que como que cucharean y después vuelven a ocupar la cuchara en la preparación y convengamos que la divina comida les dan un presupuesto para cocinar o sea que pueden abastecerse de estos 24 utensilios de la Thermomix de la aspiradora robot para todo ya bueno no creo que a todos les alcance para la Thermomix no no creo ya siguiente grupo siguiente grupo tenemos roble de tambores cucharón abrelatas y rayador ¿cuál sacamos? oh está difícil el rayador difícil el rayador no yo saco el cucharón porque siento que el movimiento el batir se podría hacer como con un con una cuchara más chica pero el rayador ¿cómo raya? ¿cómo raya? ¿cómo lográis esa textura sin el rayador? es que no rayáis cortáis finitos cortáis finitos el cucharón es que para servir para servir igual necesitáis el cucharón y para echar ponte tú la mezcla de los panqueques en el sartén la podía echar al ojo desde el molde mi mamá mi mamá ocupa una taza mi mamá ocupa una taza eso iba a decir igual el cucharón se puede reemplazar por una taza ya sí yo creo que sacaría el cucharón ya puede ser el abrelata no es tan difuso es que el abrelata es como que si no tienes abrelata tenéis que saber hacerlo con el cuchillo no no si se acabe el mundo como van las cosas vamos a comer solo con mi abrelata de hecho yo tengo una abrelata especial porque yo con mi con mi surdera no puedo usar la abrelata o sea puedo usarlo pero me cuesta caleta y quedan feas las latas así que me compré uno de esos que tú apretás la cuestión y la girás me encanta invertí invertí en una abrelata entonces ¿qué dijimos al final? el cucharón el cucharón porque rallador hay cosas que cuando uno ya empieza como a cocinar más las cosas quedan bien ralladas sí ya tercer grupo pelador de papas sacacorchos o tijeras pelador de papas el pelador de papas pelador de papas yo creo ¿qué es un pelador de papas? ¿cómo funciona un pelador de papas? esa cuestión con la que le sacáis la cáscara pues si uno no es solo de papas no pero es un pelador sí para la zanahoria para el no sé el pepino el zapallo para todo el mundo el pelador porque para eso tiene un cuchillo sí el sacacorcho sí no no es reemplazarle y la tijera tampoco no y me pasa mucho que yo digo no obvio que puedo abrir este paquete sin tijera y pam explota en toda la cocina porque no me di la lata de ir a buscar la tijera así que sí te vas pelador de papas te vas pelador de papas esa fue fácil esa fue fácil y ahora vamos con el cuarto grupo tenemos concursante número uno el embudo concursante número dos las pinzas para voltear cosas y el concursante número tres las ollas ¿cuál sacamos? embudo el embudo ¿sabes qué me pasa que yo el embudo como que lo asocio demasiado a dos cosas ¿al water? no ¿por qué al water? no sé como que ocupo embudo para pasar como cloro ¿cloro? ya ok cuando chica en mi casa había estufa parafina y ahí ocupábamos mucho para pinchar la parafina o cuando antes iba al campo como que mis papás como que compraban casi como que garrafas de vino o hacían vino no me acuerdo yo estaba chica y también como que me acuerdo de haber visto el embudo usarse como en trasvasijar cosas pero ambas cosas son tan lejanas ahora que no como que el embudo en mi vida no tiene sentido sí igual sacaría el embudo aunque ocupo me hago un embudo de papel para rellenar el salero eso es como mi qué buen como hack sí el embudo de papel para rellenar el salero pinzas no tengo pero ya la pusimos en la lista para la próxima vez que vayamos al supermercado por fin por fin algo que tengo yo y que ustedes no tienen yo sí tengo pinza o es que dijo que yo no tenía pinza pero me salva la vida porque me gusta mucho como porcionar o trozar las cosas como en un tamaño que es justo para la pinza entonces me encanta y me encanta que no sé quede dorado todo por los mismos como en todos lados doradito igual o las papas etcétera entonces como que me encanta darle vuelta a las cosas yo la doy vuelta con la espátula o con la mano no tengo tanta motricidad fina amiga pero sí o sí la olla hay como grandes ganadoras porque nadie las cuestionó incluso sirve para hervir agua ya lo saben ganadora indiscutida la olla todo el rato vamos con el siguiente ¿cuál sacarían ustedes? sarteres aceiteras o escurridor quiero decir que no sé qué son las aceiteras ni los escurridores la aceitera es la cuestión del alcusar donde deja el aceite y el escurridor es el colador yo con el dolor de mi alma voy a tener que sacar la aceitera pero es que a mí me molesta que se vean las etiquetas de los productos que yo yo no ocupo o sea aceitera uno se refiere como a las botellas como cuando tú trasvasijás el aceite y lo ponís como en una botella bonita porque yo eso estaba pensando porque es que a mí me da una cuestión como de presentación nomás sí pero por ejemplo para mí me gusta como que tener todo como que paso todos los que vienen paquetes lo paso a frascos y como con etiquetas como muy pínteres como que me encanta la cocina pínteres claramente porque no cocino nunca o sea si no no tiene ninguna explicación porque es muy poco práctica pero me tengo como es que si se va a decir que tan práctico es o sea ponte tú no sé pues el azúcar o la sal que igual uno tiene como que viene en bolsita claro como que la pasada y un frasco un salero el aceite que ya viene en un frasco no sé sí que ya viene en botella y con con además con un es como no es un desificador pero es como una tapita especial entonces vamos a matar vamos a matar a la aceitera bueno es que las otras son básicas vuela alta la aceitera ya venía muerta ya venía ya venía ¿cuál es el siguiente? siguiente grupo ah no mira aquí viene el colador ¿qué es el escurridor entonces? vamos a tener que buscarlo ¿qué es el escurridor? espérense estoy buscando un escurridor pero por mientras vamos con el siguiente grupo colador espérate era nada que ver lo que estábamos pensando ¿qué es el escurridor? el escurridor es la cosa que va al lado quiero ver ese de nuevo el escurridor no pero esto es como una duda válida que otra gente puede tener el escurridor es el secaplatos wow igual sigo matando sí igual sigo matando la aceitera sí sí ya siguiente colador yo asumo mi error en lo del escurridor porque no lo google colador jarra medidora y batidora de brazo esta es la batidora no eléctrica de la que hablamos al principio tabelúa esta está sí ya yo sacaría la batidora porque igual se puede batir con un tenedor apoyo pero no queda igual yo sacaría sacaría la jarra medidora porque siempre siempre podía usar la misma taza para medir siempre podía medir al ojo esa matemática como que yo que soy ñorda me gusta que por ejemplo si la receta dice como 120 ml yo como que me mido los 120 ml o sea obvio si yo igual lo hago yo tengo una jarra medidora pero entre esas tres cosas yo sacaría la jarra medidora y tenemos el penúltimo grupo ay aquí era lo que yo estaba diciendo porque tenemos los tuppers los frascos de cristal y la cafetera que uno de los cameos de la cafetera como que esto es un mensaje subliminal es un mensaje subliminal para que compremos una cafetera partimos todos y todos a comprar una cafetera yo creo que aquí obviamente cafetera porque el tupper es necesario para guardar cosas y los frascos de cristal yo guardo todo yo guardo hasta la comida de mi perro en un frasco de cristal tengo todo en frasco de cristal llega un terremoto y va a ser horrible los frascos de cristal son básicamente los donde uno guarda ya 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 como de mermelada sí pucha yo sacaría los frascos porque en verdad no uso aquí se ocupa harto frasco y harto tupper entonces sí, la cafetera bye bye cafetera lo siento que con la Javi creo que no son tan amantes no no es nada contra ti cafetera pero es que no te necesito ha sido rechazada todas las veces que ha salido la cafetera eso es lo que hay que hacer en general como en la vida cafetera no es nada contra ti pero no te necesito en mi vida igual me tomaría un cafecito que rico y tenemos el último grupo último grupo ah aquí perdón trole de tambores ¿qué sacarían ustedes dentro de este grupo de participantes? un buen sistema de reciclaje paños de cocina o un delantal yo hace rato saqué el delantal aquí igual no escapamos de los electrodomésticos pero igual está difícil son como los básicos de cocina yo hace rato saqué el delantal guau ¿en serio? sí y no te pones nada como no pero sí en la casa en la casa de mi papá no podía entrar a la cocina si no tenía un delantal puesto cada uno tiene su propio delantal es regla de mi mamá es como Barney y su amigo sí es regla de mi mamá que todos tienen que usar delantal me encanta yo sí saco el el delantal quizás sacaría dependiendo del contexto el paño cocina porque uno puede gastar payanova pero eso no es muy sustentable yo sacaría es que pucha aquí me van a afunar pero es que en mi casa no existe un sistema de reciclaje entonces en teoría sacaría eso pero siento que debería ser más necesario como ojalá todos tuviéramos en nuestras casas un buen sistema de reciclaje o por lo menos más que un sistema y como los típicos yo imagino que esto se refiere a estas como botes de basura distintos que tienen como el monito o por último tener la conciencia de separar lo que se pueda separar claro pero caché que eso es como más una acción que un artefacto u objeto que es esta discusión filosófica sobre el reciclaje en un episodio de electrodomésticos sí voten yo voto por el delantal yo también voto por el delantal pero creo que que depende porque hay personas que quizá no pueden andar con ropa ensuciable en sus casas y necesitan protegerlo le voy a hacer la pregunta a mi mamá a ver qué sacaría por ejemplo mi papá que viene del trabajo cocina y vuelve al trabajo no alcanza a cambiarse ropa entonces tiene que ponerse delantal siento que al menos en esta casa es demasiado importante tanto los paños de cocina como el delantal pero me siento como moralmente irresponsable sacando el sistema de reciclaje bueno dice un buen sistema de reciclaje puedes quedarte en tu conciencia con un mal sistema de reciclaje utilizando las bolsas y los frascos de mermelada listo ya maravilloso bueno después de este juego llegó la sección consumista de este capítulo porque no sacamos nada con saber comprar si no sabemos dónde comprar y por eso preparamos una mini ruta del electrodoméstico para ayudarlos a saber dónde vitrinear dependiendo de su bolsillo ya llegó mi presupuesto no mentira llegó la primera categoría que es cuando uno no quiere gastar mucho si bien ya hemos hablado de que con algunas cosas vale la pena invertir si es que queremos partir o no nos manejamos muy bien hay lugares como Casa Ideas Miniso Supermercado Asiático o tiendas online como el Container que si bien la mayoría de esas son de utensilios de cocina como de homenaje de cocina barato en el Container igual se pueden comprar cosas y siempre se puede aplicar al Express pero yo le hago la pregunta ¿qué era pasar con que Amazon ahora tiene envío a Chile? como quizá empiecen a llegar electrodomésticos gringos pero ahí depende como que yo siento que si bien igual va a ser más barato de lo que sale actualmente igual hay cargos que que te encarecen la compra así o sí ya ves que no todos tienen acceso a a comprar online ¿sabes tú? sí o sea si podéis pagar al Express o sea en términos como de poder como no de tener el fondo mientras en esta parte necesito buscar si hay alguna Thermomix en el Express pero claro o sea y en Casa Ideas de verdad es como presupuesto barato para cosas de Casa Casa Ideas adultos igual como que a mí se me igual yo lo tenía como en mi en mi espectro mental la tenía un poco más sí igual la pondría en presupuesto medio hoy yo creo que yo creo que si uno compara Casi Ideas es más bonito y quizá igual cachai como quizá el mismo precio pero casi de un poquito más bonito entonces quizá sale más barato como si uno hace el cálculo pero siento que igual hay hay de todo como que yo siempre que cuando iba antes es muy típico ver gente joven como armando en verdad comprando como muchas cosas como para armar su primera cocina y siento que para regalos también apaña como para regalarle a gente que le gusta sí yo creo que Casi Ideas es una tienda muy de regalos sí todo el rato bueno y avanzando quizás al medio presupuesto así como un poquito más que lo mínimo tenemos en esta categoría gran parte del retail masivo como por ejemplo Homey bueno Homey ya no va a existir pero ya no existe pero yo descubrí que Home Center le dio todo lo de Home sí bueno igual eran como hermanos sí Tapariz Falabella Ripley en especial porque suelen tener buenas ofertas ahora igual estas categorías pueden entremezclarse porque por ejemplo hay tiendas de retail como no sé ABCDIN que tienden a o La Polar que creo yo son de un perfil también más bajo como de precios más bajos sí sabés que sí yo varias cosas como de casa al final terminamos comprando las de de La Polar ponte tú porque salían mucho más baratas que en que en Ripley Falabella París y todo eso o los supermercados que algunos también tienen ofertas de electrodomésticos eso mismo iba a decir yo aquí en el medio presupuesto agregaría los supermercados porque podéis comprar sí porque podéis comprar cosas como de cocina como utensilios pero además te venden como el pack del hervidor con la plancha yo lo he visto tanto en el líder como en el totus también muchos packs en el totus venden incluso cocina lavadora refrigerador en el líder igual en el jumbo igual sí ahí agregaría yo los supermercados porque podía encontrar electrodomésticos de hecho la parrilla eléctrica la compré en el líder yo el horno el horno que tenemos aquí lo encontramos en una oferta en el totus como a 20.000 pesos literal 20.000 pesos sí yo mi horno igual lo compré en el jumbo y era como lo único que compré así como que en mi carrito solo iba y fue como extraño pero bacán al mismo tiempo sí qué entretien ya y ahora el gran presupuesto si no quiere invertir arroba tío farcas siempre puede encontrar productos de alta calidad y bien diseñados en tiendas como kitchen center kitchen center ¿cómo se dice esta web? kitchen center que estoy como congestiona kitchen kitchen la ciencia ficción como kitchen center kitchen center el volcán y le crucé dijeron a la que peor puede para decir estas cosas pero básicamente tiendas especializadas como de alta gama pero yo creo que no sé si por ejemplo recién ustedes chiquillas hablaban de lo autorregalo o quizá para un momento importante si alguien no sé se va a casar o se va a vivir con alguien o se van a una casa nueva como una gran inversión podría ser una cosa de una de estas sí yo igual quería agregar algo muy parecido como que si bien esto implica un presupuesto más alto no por eso tiene que ser exclusivo para gente que lo pueda financiar así como oh soy platudo siento que igual tiene que ver con si te interesa o ocupas tu por ejemplo tu walk yo creo que debe ser como una inversión que debes haber hecho que debe ser de buena calidad y es algo que de verdad ocupas y que te ha servido a lo largo del tiempo no sé si sea del volcán pero a lo que voy es eso como igual uno puede igual uno puede como invertir en cosas o hacerse regalos de buena calidad sin necesariamente como comprar toda la toda la línea del volcán claro yo tengo mi sartén más querido es de Kitchen Center vamos que es un sartén chiquitito como para hacer panqueques como de una pavila y me lo regaló mi mamá me acuerdo de haber estado no sé como en el parque de la ocupante tú y haberle dicho quiero ese sartén que costaba como no sé ya no me acuerdo pero era muy caro para hacer un sartén de ese porte y mi mamá me lo compró y todavía lo tengo y ahí lo atesoro y hago mis panquequitos ay yo tengo que confesar que mi hervidor es como muy bonito pero porque yo ya les dije que me importa que la cocina se vea como estética como que a mí me motiva eso a cocinar me motiva a estar en la cocina y mi hervidor me salió caro pero obvio que funciona igual que cualquier otro hervidor pero encuentro que valió la pena y todavía dura está lleno el sarro pero todavía de ahí de ahí pasame el dato porque encontré yo la última vez que compramos un hervidor encontré uno que yo encontré que se veía bonito que se veía más o menos buena calidad pero en el tiempo como que ahora gotea se llena de sarro hay como partes que están como medias como quebrajadas entonces no no voy a decir cuál es porque no quiero hacer como no quiero comprometerme la contra influencer claro pero aprovecho como si tienen buenos datos de hervidores por favor hágamelo llegar a arroba se me hace limitado antes de terminar con este capítulo eso sí también volvimos a preguntarle a Camila Cariaga si es que ella considera que tener una cocina bien armada como ya lo hemos conversado nosotras ayuda a tener una mejor experiencia en especial si uno quiere cocinar más rico más a menudo y más sano gracias Camila yo encuentro una cocina bien armada te motiva a cocinar porque como te dije no sé podís ver una receta y decir oh qué fácil no sé un turrón de vino qué fácil si hacer merengue azúcar con vino un caramelo azúcar con vino no necesitas nada más qué rico postre casero súper fácil qué rico eso era típico de que se comían las abuelitas pero si no tienes una batidora te va a dar paja hacer el ay perdón que te va a dar lata hacer el merengue entonces te fuiste para atrás ya no lo hiciste entonces sí todo el rato motiva si quería hacer un charquicán y no tenéis con qué moren la papa y voy a estar moliendo así como todo a mano también pucha que lata como que te tirai para atrás cachai y terminai diciendo los fideos que en verdad lo que necesitas es una olla y una cuchara de palo le agradecemos a Camila por esta reflexión díganme chiquillas ¿ustedes la comparten? yo creo que hasta cierto punto sí yo creo que tampoco hay que llenarse de cosas y ser como de acumuladores como ese programa pero si uno tiene que saber comprar lo que uno necesita lo que uno le sirve para su estilo de vida y yo creo que uno termina ganando tiempo y ganando como otras cosas que valen la pena a la larga sí sí pienso lo mismo aquí en todo el capítulo me faltó hacer una confesión entre medio de todas las cosas que hemos comprado en la casa también yo me compré una guaflera ah ya pero y en su momento en su momento estaba como muy entusiasmada con la guaflera pero la verdad que está pasa a guardar la despensa como que nunca regálame te la devuelvo cuando me apurra voy a ocupar la guaflera solo para no regalarte a alguien le va a llegar de regalo una guaflera atentos no de hecho esta semana le pregunté a mi hermana fui a intrusiar su cocina y me di cuenta de que su sanduichera se convierte en guaflera y yo no lo sabía ahora lo sé si pues tiene hay como algunas que traen como para cambiar las planchitas y se la regaló mi mamá y a ti no ya llegó la hora de dar paso a nuestra sección de la guía responde donde nuestros auditores o sea ustedes que nos están escuchando nos pueden enviar sus preguntas para responderlas ahora durante el capítulo y hoy tenemos una pregunta de nuestra compañera de la guía adulta Pau Pau Paula 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 eres tú todavía me acuerdo esa vez que la pati dijo como Pauli y todos como quién es Pauli bueno ya de nuestra compañera de la guía adulta Paula hola amigas más que una pregunta quería dejarles como plantearles ahí un debate sobre cuándo es suficientes máquinas que no sé me acordaba que acá en mi casa en algún momento de toda esta pandemia mi mamá dijo y si compramos una máquina para hacer pan y fue como en realidad pa' qué entonces quería dejarles plantear esa pregunta me siento personalmente atacada te atacó con todo contra la ¿qué le respondes a esta persona que no se permitieron el lujo y el gusto de comprarse una máquina de pan? no pero al final es como lo que hemos venido al final es lo que hemos conversado varias veces antes en este mismo capítulo que depende al final de las necesidades y los lujos que se quieran dar cada familia cada casa cada hogar porque mi mamá hace pan todo amasado maravilloso y aún así hemos ocupado mucho la máquina del pan entonces reitero como depende de cada familia ahora respecto a la pregunta sobre en qué momento son como ya como parar el tema de las máquinas o de los electrodomésticos también como por ejemplo la Fran tiene muchos decíamos antes pero los ocupa entonces en ese sentido está bien como que tenga muchos ¿no? en la medida que uno los ocupe pero si vas a tener como muchos solo por tener como el display de máquinas en tu cocina como en Masterchef como en la cocina claro claro ahí ya he injustificado creo yo tengo que defenderme diciendo que no sé es que no sé que puedo decir la verdad es que no ocupo nada no la verdad es que la verdad es que como que no hay un número como que siento que tiene razón la Javi como que mientras los uses está bien entre comillas pero sí hay que tener ojo con el espacio que tú tienes en tu cocina porque a nosotros PonteTú en algún momento en el otro departamento nos pasó que ya no nos cabían más cosas sí ¿cachai? que ya no teníamos donde guardar PonteTú no sé la parrilla más encima que todo lo dejamos en las cajas donde vienen ¿cachai? entonces no todo pero la mayoría de las cosas las tenemos en caja me imagino que el refrigerador no la tiene en la caja no la cocina la saco de la caja no pero pero sí pues hay un momento en que ya no te caben más cosas y que tenés que empezar a priorizar como entre una cosa y otra el espacio físico de tu cocina ¿cuántas personas viven? ¿cuántas personas viven? claro y yo me quedo con una reflexión yo siempre todos los capítulos digo lo mismo pero vi un capítulo vi un video de YouTube en donde hablaban de algo nada que ver hablaban como de los iPads y de los Apple Watch como de de esto de tener todo Apple pero decían que está como comprobado psicológicamente que uno siente más como beneficio que hay más beneficio cuando tú pasas de tener cero a tener uno por ejemplo de tener de no tener una aspiradora a tener una aspiradora tradicional versus el beneficio percibido de tener la aspiradora normal a tener la aspiradora robot entonces por eso ocurre mucho que la gente suele comprar como no sé todo lo Apple pero después como que se dan cuenta que quizá no era tan buena idea o que no hay tanta diferencia entre el iPhone X X al iPhone 12 pero si hay una diferencia entre no tener celular por ejemplo hoy en día entonces siento que igual responde un poco a eso como que uno se cree esa necesidad y si hay un cambio pero uno no tiene que estar persiguiendo como el electrodoméstico más bacano entonces si vaya a tener 10 o 20 genial pero no tenés que tener como las 20 los 20 robots sino que depende de lo que uno de verdad va a utilizar ay a mí me pasa eso cada vez que me antojo con las máquinas siempre en todas las tiendas hay un pasillo en particular que está como la máquina de la cabrita para hacer huevo la rosera la que es para deshidratar fruta la de kpop la de kpop la de kpop que es para hacer muffins pop cake cake pop cuál es el orden pop cake cake pop no sé pero son esos como loli pelota como el loli como el loli como el loli ya pero sí o no que están como todos juntos y es como ay que gana tenerlos todos pero al final me pasa eso porque al fin como ya necesito una máquina que me haga huevo duro no ¿sabes en qué máquina he pensado yo? ¿cuál? no pero es que cerremos la reflexión porque en verdad pero si hablamos de cosas que no son tan útiles como que no son tan necesarias ya a mí a veces me dan ganas de comprar una yogurtera pero papuro tener una yogurtera y la otra cuestión que ya sé que quizás muchas personas lo han pensado o quizás no puedo estar equivocada pero han visto esas máquinas esos como robots que limpian las ventanas una de nuestras compañeras nos dirá quién tiene uno en su casa no le limpia los vidrios le limpia los vidrios me muero me muero le cambio mi aspiradora mi bicho mi garrapata aspiradora por uno de esos papuro probarlo yo quiero terminar el capítulo con una confesión que va a destruir todo lo que he dicho durante todo el capítulo y mi defensa de la vida sin tecnología que me acabo de acordar porque hace mucho tiempo que no viajo a mi casa real que yo tengo un basurero smart que lo compré lo compré para el Cyberday hace como pre-pandemia incluso pre-estallido social creo ¿ya ha cambiado tu vida? y solo lo compré porque era como estético ya pero ¿qué tiene de smart un basurero? como te dices como que le está pudriendo tu basura le decís que se abre y que se cierre cosas así se abre así como como en Star Wars como con telequímica sí ¿con un comando de voz? no pero yo paso la mano por arriba así como ¡guau! y es como la fuerza y como que se abre solo ya pero entonces como esta como esta llave de baño y como que tú pones la mano de baño claro el jabón yo aquí defendiendo mi basurero smart pero también tiene una cosa como que bloquea como mucho los olores y te va avisando como que siente cuán lleno está entonces me avisa cuando es hora de sacar la basura como los sims pero sí pero amo mucho mi basurero smart porque se parece como ¿han visto la película Interstellar? Interstellar ya espero que alguien la haya visto pero hay como un robot y mi basurero es igual ese robot y lo amo porque siento que tengo como merchandising en mi cocina y con eso reflexión robótica de las ciencias ficciones hemos llegado ya casi al final del capítulo pero primero queremos agradecerle a nuestra promotora de electrodomésticos oficial de la guía adulta que es tú francista ¿por qué? pero como una consumidora como una persona amante de la tecnología Bill Gates te es muy orgulloso de ti voy a subir una foto después de escuchar este capítulo la comunidad Thermomix te va a contactar en la noche te llega así como una como siete días como la del aro pero va a ser como Thermomix te van a llevar sería tan gracioso oye no muchas gracias a ustedes lo pasé muy bien en este capítulo muchas gracias a ti por acompañarnos gracias Fran bueno y esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy esperamos haber dado respuesta por lo menos a algunas de sus preguntas no olviden informarse y asesorarse al momento de armar su cocina y comprar artículos para el hogar los invitamos a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos y recuerden enviar sus preguntas para poder aparecer en el próximo capítulo del podcast no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast nos vemos en la próxima edición de La Guía Adulta